La palabra compartir viene del latín com Que significa literal compartir el pan, comer el mismo pan Hola, soy Max Hola, soy Lalo Cerdia Nuestro pan es la palabra, la cultura, el conocimiento Y lo vamos a compartir con ustedes No dejen de sintonizarnos Esto es La Palabra Compartida Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida El día de hoy vamos a compartir La Palabra por el Arte Y yo estoy muy contenta porque aquí en el set de DGSTV Nos acompaña una mujer maravillosa, excepcional Les cuento Ella nació en Guijón, España en 1964 Pero reside aquí en México desde 1986 Estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM Y en la Escuela de Escritores OGM Y ha recibido múltiples premios de poesía Entre ellos el Elías Nandino en 1993 92, 93 Y también el Premio Universitario de Poesía UNAM El Premio Salvador Gallardo En fin, ha colaborado en diferentes suplementos culturales Entre ellos La Jornada, El Gráfico, El Sol de México Ella es viajera, ella es poeta Ella ha sido profesora Ella es maravillosa Ella es Carmen Nozal Bienvenida, Carmen Muchísimas gracias Y sobre todo por una tan hermosa presentación Tan generosa, diría yo Xochipilli Muchas gracias a ti por acompañarnos Estamos muy contentos de tenerla aquí Hola, ¿qué tal amigos? Me presento, soy Maximiliano Sid del Prado Es un gusto estar aquí también con Xochipilli Carmen Ambas grandes amigas Maestras también en esta arte de escribir Entonces, pues es un gusto estar aquí Vamos a pasar a hacer unas Unas breves preguntas para que conozcan un poco más De quién es Carmen Nozal Qué ha hecho, qué ha escrito Y bueno, también nos va a leer un poco de su obra Entonces, pues sigan aquí Porque va a estar excelente Yo creo que vamos a comenzar Y siendo pleonásmicos Por el principio Tú naciste en España, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia en España? Bueno, pues nací en Gijón Un 30 de noviembre Soy sagitario Con ascendente en Capricornio Y bueno, pues vengo de una familia Fundamentalmente católica Soy la mayor de dos hermanos Tengo dos hermanos hombres Toda mi familia vive en España Y bueno, pues me tocó la época En la que todavía Franco estaba vivo Y bueno, pues era la dictadura Y bueno, pues era la dictadura ¿No? En España Entonces fue una infancia Muy protegida Pero al mismo tiempo Con muchos, digamos Focos rojos De que las cosas no estaban bien Digamos que yo tuve una infancia Donde el mundo Olía a chamusquina Me decía aguas Porque en cualquier momento Puede pasar algo Y en efecto A pesar de que pues Había cosas muy hermosas Como Pues Asturias es un paraíso natural ¿No? Entonces acostumbrada a mi familia A llevarnos al bosque A caminar por desfiladeros A la playa ¿No? A ser mar cantable Con mar frío Con mucho oleaje A hacer como todavía Muchos juegos de niños ¿No? A patinar Me acuerdo que mi mamá Me regaló una vez Una cocina Y yo le dije Ese juego no es para mí Yo prefiero jugar al fútbol O prefiero andar en bicicleta O prefiero patinar O sea, como que Desde muy niña Tenía yo esa inquietud Pero fundamentalmente Digamos que Fue una infancia muy buena Y muy unida Familiarmente Pero al mismo tiempo Lo social Influye Como ustedes saben En la vida De cualquier ser humano Y pues Estando franco Todavía en el poder Que duró Hasta que yo tenía Como 13, 14 años No fue No era algo fácil ¿No? Me imagino Carmen Y yo creo que Esa fue una de las razones Quizás No sé Intuyo Por la que Viniste a México ¿No? Bueno, no No fue No fue Esta la razón Por la que vine a México Vine a México Tiene mucho Tiene mucho de razón Obviamente Porque Vine invitada Por una tía Una tía Que emigró Cuando sucedió La guerra civil Española En el 34 36 Ella Tomó En el 36 Tomó un barco Su papá A su papá Le dijeron Un día Te vamos a matar Hoy En la noche Entonces Él se entera De que Lo habían traicionado Era comunista Y pues Ya no regresó A la casa Corrió Se subió A un barco Y no sabía A dónde iba a llegar Ni siquiera Se despidió Entonces En Asturias Quedó Mi tía Abuela Con una niña Chiquita Mi tía Entonces Él vino a México Y poco tiempo Después Hizo todo un trámite Para reclamarlas Así era el término Que se usaba En aquel tiempo Entonces Ya vino Mi tía Con mi tía Abuela Anastasia Luisa Y se ubicaron Un tiempo En la colonia Guerrero Recién Llegaron De la guerra Civil española El tiempo Pasó Y en un momento De donde Me invitaron A México Así fue Como yo Llegué a México Cuando yo tenía 21 años ¿Cómo crees Carmen? Yo creo que Nosotros Estamos impactados ¿No? Por Cómo ha sido Tu vida Ha sido Turbulenta ¿No? Yo quisiera Que nos dijeras También ¿Cómo fue tu paso Por la facultad De filosofía y letras? Porque tengo entendido Que estudiaste ahí En la escuela Escritores Ojem Así es Bueno Pues fue Una de las Es una de las Pocas más disfrutables Yo creo De mi vida La recuerdo Entrañablemente Pues este Yo desde mi niña A los 6 años Empecé a escribir Poesía Mi papá Era de derechos Entonces Me desalentaba Mucho A que yo entrara A la facultad De filosofía Y letras En España De hecho En España Estudio Diseño de interiores Que es una carrera Muy femenina La terminé Pero cuando llegué A México Me desquité Entonces le dije Al poco tiempo De que yo dije Me voy a quedar Aquí a vivir Y entré Tuve que hacer La revalidación De estudios En el colegio Indoamericano Me acuerdo yo De esa época Y entonces Hice el examen Para la UNAM Entré Y elegí Letras Hispánicas En la facultad De filosofía Y letras De la UNAM Pero me apunté Al tiempo No al tiempo Este corrido Sino Como decir Sistema abierto De enseñanza Ahí fue que Me inscribí Y porque me inscribí Ahí Porque quería Tener tiempo Pues para escribir Realmente Yo estudié literatura Por gusto Porque quería Tener la información Pero realmente Yo lo que quería Era escribir poesía Entonces lo que hice Fue combinar Mi tiempo En la facultad Que iba solamente Creo los lunes Y los demás días Me iba A la A la Sociedad General A la Escuela de Escritores De la Sociedad General De Escritores de México La SOGEM Ubicada en Eleuterio Méndez En Coyoacán Y el resto Del tiempo Pues hacía Trabajos Escribía Y bueno Pues tuve maestros Increíbles ¿No? Bueno Mi profe Eduardo Casar Por ejemplo Que es el profe De muchos de nosotros Este Tuve A María Andueza Una española También Radicada en México En la UNAM A Horacio López Suárez También Migrante De la Estuvo en el exilio Su familia De la Guerra Civil Española Un gran maestro Este En la En la Escuela de Escritores De México En la Escuela de Escritores En la SOGEM Tuve por ejemplo A Hugo Arguelles A Alcaraz A José María Fernández Unsaín Que fue el fundador De la SOGEM A Nikito Nipongo Este A Alejandra A Carballo A Manuel Carballo A Pérez Turréns O sea Fui yo Una generación Muy Muy afortunada Porque teníamos maestros Este Que estaban totalmente comprometidos Con la literatura En sus especialidades Respectivas Cada quien Pero sobre todo Con formar generaciones De escritores ¿No? Mi querido maestro Alejandro César Rendón Muchos de los que he mencionado La mayoría ya Han muerto ¿No? Pero Alejandro César Rendón Por ejemplo Era dramaturgo Dirigió La Sociedad General De Escritores de México Muchísimos años Y bueno Pues fueron unos Tiempos Inolvidables Realmente Porque fueron maestros Y escritores Que marcaron La historia De la literatura Mexicana Sí Por supuesto Y yo creo que en eso También coincide Max ¿No? En que la universidad Bueno Te brinda oportunidades Magníficas Sobre todo A recibir Este tipo De educación ¿No? Sí Claro Bueno La universidad Como sabemos Nos da justo Las herramientas No solo teóricas Sino prácticas Para poder desempeñar Nuestro oficio de escritor Que muchas veces Como Bebel mencionabas Carmen Pues se desarrolla Desde el inicio ¿No? Desde la infancia Entonces Bueno Pues dicen que infancia Es destino Y no sé Te pregunto Si crees que Justo tu infancia Influye En la manera En la que escribes Quizá en el recuerdo En la memoria Sí Por supuesto Por supuesto Que influye ¿No? Y bueno Como Pues yo no soy católica Pero sí Tengo mis creencias Y creo profundamente En la reencarnación ¿No? Entonces Creo que cuando Pues un ser humano Llega a este plano De conciencia Y el alma Toma O el continuo mental Como lo quieran llamar Toma forma En un cuerpo físico Desde que somos chiquitos Empezamos a Encontrar Precisamente Nuestro karma En este mundo Karma Es una palabra Transcrita Que significa Acción Y hay dos tipos De acciones Hábiles y torpes Entonces Las acciones Que hemos hecho En otras vidas Obviamente Toman forma En el presente Y es como un imán ¿No? Si ya venimos Escribiendo En otro tiempo Nos vamos a encontrar Atraídos En esta vida Pues por la escritura O por Mozart Por ejemplo Es un Súper ejemplo De lo que es Este La atracción Por la música Siendo un genio ¿No? Este Porque ya hay habilidades Desarrolladas Anteriormente Claro Y Por ejemplo Carmen En tu familia No sé Tus abuelos ¿Has sabido de alguien Que también escriba? Fíjate que no O sea De mi familia Bueno De alguna manera Si escribían Pero no De una manera Profesional O O De una manera Digamos Plausible ¿No? Porque una cosa Escribir un diario ¿No? Y con Pues tu Mejor intención Pero sabemos Que las intenciones No son suficientes Para hacer una obra literaria Lo que si ha habido En mi familia Es Este Por parte De los Nozal Que es un apellido Que proviene de Francia Pues hemos tenido Unos grandes pintores Muy famosos Y mecenas Pues afincados En la En la 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 Francesa ¿No? Sí, sí Muy Que bueno Muy interesante Y justo Leyendo yo Por ejemplo Tu Tu libro ¿No? Que bueno Tu plaquete Que me parece bellísima Y justo Relata algo Que nos es familiar Por ambos lados Que es justo Este fenómeno De migración De inmigración De Pues de intelectuales De escritores De artistas Y familiares También Justo De España Hacia México Desde esa perspectiva Desde una perspectiva Pues familiar Y también como española ¿Qué opinión te merece Justo el exilio español En México Tanto para España Como para México? Bueno, me parece Que es Es algo que a mí Hasta la fecha Me conmueve mucho Ver la generosidad Que demostró México En ese momento Creo que Abrir las puertas De manera Tan gratuita Sin esperar nada A cambio A un país ¿No? En un momento histórico Que estaba Viviendo Uno de los mayores Genocidios ¿No? También Hay que decirlo Con 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 Hambre Con miseria Con Carencia Con necesidad El estar En la necesidad De huir Porque si no Te matan Y que un país Te diga Bueno, pues Échese para acá ¿No? Y aquí arreglamos Los papeles Te doy trabajo No te No te Arrincono En una situación Racial De persecución Pues que es algo De una Eterna Gratitud ¿No? Yo realmente Siento eso Por este Maravilloso País Claro También Hay que decir Que pues Llegaron Pues personas Que también Aportaron ¿No? A la literatura En su momento Pero pues Yo recargaría Más la atención No en los que Llegaron Sino en los que Recibieron A los migrantes Españoles ¿No? Entonces En verdad Es algo Muy valioso Que distingue A este país Y que lo siga Haciendo Hasta la actualidad Claro Claro Sí Y es Y es maravilloso ¿No? Esto que nos cuentas Porque Yo me imagino Que esto Tuvo un gran impacto En tu vida ¿No? El cambiar De un sitio A otro El de adaptarte Aquí a México ¿No? ¿Cómo has sentido Todo este cambio De adaptación? Pues mira Para mí Fue Todo un proceso ¿No? Realmente De alguna manera Fue fácil Creo que Soy una persona Muy abierta Y muy adaptable Para cambios De país De casa De gente De cultura Pero sobre todo No fue tan difícil Para mí Porque fue Para mí Una elección O sea Como dice Chabela Vargas Los mexicanos Nacemos Donde nos da la gana Es decir Fue muy fácil Para mí Llegar Y decir Aquí Bueno Nací en España Por supuesto Siempre ser española Pero cuando llegué aquí Me enamoré Y de qué me enamoré Recuerdo que Vi a una señora Indígena Sentada en el suelo Con sus tragas Su traje de colores Y ella era muy morena Y las manos Estaban muy agrietadas Incluso me fijé Que en las uñas Había tierrita Pero estaba haciendo Unas delicadas Flores de papel Maché De color Rosa fusia Entonces al ver Esa fragilidad Y esa delicadeza Esta sutileza Y al mismo tiempo Unido A esa rudeza Y a eso Tan como Como denso Y as Pero que tenía Ella unido Dije Aquí soy Y aquí me quedé Y volteé Y me acuerdo Que le dije a mi tía Luisa Aquí me voy a quedar A vivir Y nadie me creyó Obviamente Porque venía de vacaciones Pero fue dicho Y hecho En ese momento Decidí quedarme Y me quedé Y yo llevo Treinta y tantos Años aquí Y afortunados Nosotros Que estés aquí Carmen Porque nos has Brindado una poesía Maravillosa Yo ahorita Estoy aquí De chismosa Viendo los libros De Carmen Y me doy cuenta Que trae un poemario Que se llama Pagaluz Yo leí un poema Que se llama Estanque Y me parece Muy, muy, muy Revelador Les cuento un poco Este poema Es un poema Muy breve Pero que dice Demasiado Y habla un poco Sobre esta lejanía Entre los amantes Que se revela Se parece A la orilla De los estanques A estar en una orilla Y ver en la lejanía A otra persona Y esa sensación De nunca poder Estar juntos Yo quisiera Que nos leyeras Ese poema Carmen Esta es una Petición personal Porque Ella trae Muchos más libros De poesía Y vamos a tener El placer De oír Desde la voz De Carmen Nosal La poesía Maravillosa Que ella tiene Pues sí Este es un poemita De mi primer libro Que en efecto Se llama Vagaluz Esta es la Segunda edición Lo escribí En el año 1992 Y este poema Que dedicó A Xochipilli Contra los vecinos Se llama Estanque Y dice Orillas del río Siempre mirándose En velezo En la distancia Agua intocable Así la soledad Así nosotros Sí A mí Cuando lo leí Me conmovió bastante Y efectivamente La imagen Que brinda El poema Es muy potente Finalmente Cuando A veces Si tiene un amor Y no lo puedes tener Pues sí Son como las dos orillas De un estanque Es maravilloso ¿Nos quieres leer algo más? Carmen Por favor Pues fíjate que te agradezco Habla un poquito acerca De esos amores imposibles ¿No? Que claro Cuando tenía yo esta edad Lo escribía así Pero que si ahorita Me preguntas Mis casi 55 años Que voy a cumplir Te diría Quiere a quien te quiere Y no quieras A quien no te quiere O sea Sobre todo De un amor de pareja Porque pues eso No te deja Nada ¿No? Te puede dejar Escribir muchos libros Pero fuera de ahí Creo que no Es algo práctico Para la vida ¿No? Entonces bueno Pues este poema Pertenece a esa época De veintitantos años Que tenía yo En donde pues uno escribe Generalmente del amor Del desamor Pero bueno A mis casi 55 años Donde ya no tenemos Ni estrógenos Pues tenemos otros temas ¿No? Entonces Pues traigo otros libritos Tengo más libros Escritos Publicados Pero me gustaría leerles Un poema Que casi nunca leo Que viene de un libro Que se llama Palabra interior Y que justamente ahora Se va a hacer La segunda reedición Y se va a titular De la palabra cacería Y dice El movimiento De las preguntas Lo funerario De las imágenes Del nombre Un reflejo amargo Los he buscado En el espejo interior En la página Del tiempo Y todavía no he visto Ni un vacío Ni un desprendimiento Ni un objeto Ni una sombra No he visto La angustia De la palabra cacería Y la he buscado En los sueños En los callejones En los túneles En las cercanías A la inocencia Ahora no pienso Si voy a encontrar algo Busco en todo Lo que respira Una manera De sobrevivir Un tesoro Que nombra Y se sumerge Y es lluvia Y es invisible Y bueno Este poemario Tiene que ver Un poco Precisamente Con lo que es En mi experiencia Como con el proceso De la escritura De cuando En un momento dado Por una parte Sientes La imperiosa necesidad De escribir Quieres decir algo Pero la poesía Te lleva Por otro camino Entonces Hay a veces Una lucha Entre lo que tú Quieres decir Y lo que finalmente La poesía Acaba Obligándote A expresar Y donde el escritor O el poeta En este caso Se vuelve Como una especie De títere ¿No? Una especie De utensilio Al servicio De la propia Palabra Sí, sí Claro Y justo En este proceso Que yo Bueno Llama la atención Como los distintos Procedimientos Las composiciones Que se utilizan Al escribir Un poema Y en ese sentido Yo quisiera pedirte Carmen, por favor De tu plaquete República Que leieras un poema Que me impactó muchísimo Que me dolió muchísimo Que me resonó todavía Y al cual Le agradezco muchísimo Haberlo escuchado Una tarde El estanquillo Que se llama Creo que Veracruz Claro Con todo gusto Por supuesto Max Pues esta plaquetita Que quiero mucho Este La editó Un gran editor Que se llama Miguel Ángel de la Calleja Aquí voy a ponerla Porque la vean Salieron dibujos Donde aparece Pues una persona Con Una banderita Que es la bandera De la República Española Y bueno Pues esta plaquete Está dedicada A la memoria De mi tío Cesario Quien murió En la Guerra Civil Española El 1 de diciembre De 1936 A los 24 años Luchando cuerpo a cuerpo Durante la batalla Del Monte de los Pinos En Asturias Defendiendo la República Y a mis hijos Y a mis hijos Jacín y Rumi Y a mi sobrino Mateo Para que nunca Se rindan México Y bueno Pues aquí Este poema Relata un poco La historia Que platiqué De cómo llegué Yo a México A través de mi tío abuelo Que fue cuando Lo avisan Que lo van a matar Y bueno Llega acá México Al cuñado de Paquita Lo denunció Su hermano Esta noche Vendrán por ti Le dijeron Los vecinos Cuando sacaba Locle De los pedruscos Trabó saliva Se secó el sudor Viendo las olas Y encontró Un barco A punto de zarpar Toda la vida Le pasó Por su frente Con los pantalones Arremandados Y el pecho Saliendo De su camisa Echó a correr Sobre la arena Quemada Afancadas Venían los pensamientos Los tres años De su hija Y su esposa Por parir Entre la muchedumbre Miró Por última vez El cielo No había viento Ni nubes Ni aves ¿Cómo se quita el sol? Dijo Mientras marchaba Sin saber A dónde iba En la cubierta Estaban las mujeres Nadie hablaba La miseria Olía a sal Comenzó a oscurecer Los disparos Salieron de la bruma Vio cuerpos Lanzarse Por estribor Y se escondió En un tonel Donde dormían Las ratas No pude ir A la guerra Se dijo Y decidió luchar Pensando que las ratas Eran fascistas Sacó valor Mientras las estrangulaban Recordó a su hermano La traición No tiene cuello Es una lengua Sin fin Ensangrentado Y famélico Puso los pies En la tierra A arpas Y marimbas El aire cálido Las nubes tropezaban Por el cielo Y él Descalzo Sin saber A quién decirle Mi hijo Acaba de nacer Bueno, pues así fue Como llegó mi familia aquí ¿No? Pero me gustaría Aprovechar A leer también Si me lo permiten Un poemita Este En donde De lo que Se habla Este Mi otra abuela Una abuela Del Kingoyo El nombre Se llama Carmen Mi abuela Paterna Y mi abuelita Paterna Tuve varios hijos Entre ellos Mi tío Cesario Al que Pues un día Le entregaron A ella una bandera Porque había Muerto Defendiendo la república En el frente de batalla Lo mataron Los fascistas Entonces Pues le entregan La bandera Pero todavía El cuerpo Está en una fosa Común En el monte De los pinos Junto con Pues los demás Compañeros caídos ¿No? Del frente de batalla Apenas ahora Apenas ahora El juez Balthazar Garzón Y otros Jueces Españoles Pues están haciendo Movimientos de cambio Como por ejemplo El haber sacado A Francisco Franco Del Valle de los Caídos ¿No? Cosa que Y enterrarlo Pues por ahí Por un pueblo Rasguachón Un nombre muy común En España Pero bueno Regresando Al tema que nos ocupa Que es mi familia Mi abuela Lo que recibió Fue una bandera Y el cuerpo De mi tío Sigo en una fosa común Entonces ella No sabía escribir Firmaba con él La huella digital Y un día Yo vi eso Y me volteé A ver a mi papá Con mis ojos Y le dije Papá ¿Por qué abuelita No firma como yo Y como tú? Dice ¿Por qué no sabe escribir? Entonces yo A mí eso Me impactó muchísimo Era como ¿Cómo es posible Que esté viva Si no sabe escribir? Casi casi no Dije ¿Y sabe leer? Y dice mi papá Menos Y se da media vuelta Y se va Entonces En ese momento Yo no me di cuenta De lo que me pasó Pero hoy lo sé O sea Yo sé que yo escribo Poesía por mi abuela En ese momento Fue como Mi lealtad invisible De decir Si este Si tú no pudiste Escribir Lo voy a hacer por ti Y lo voy a hacer Lo mejor que pueda Para Para Como levantar Esa parte Caída De De mi abuelita Por amor a ella Creo que soy poeta ¿No? Entonces Este Este Poema se llama Mala sombra Y esta década a ella A Carmen La fueron a buscar A la plaza del sur Como quien busca Un hombre O un piojo Y la encontraron Con sus manos Pringadas de manteca La fueron a buscar Como quien busca Una piedra dorada La tarde La tarde se llenó De peces Tu hijo No volverá Dijeron los militares Se quedó En el monte De los pinos Rompió a llorar Y se limpió Las manos No sabía escribir Dijeron Firma Frotó su pulgar En el mandil Le dieron un papel Un puñado De estrellas Y una bandera Puso su huella Como una lápida Qué 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 bárbara Carmen Sí Puso su huella Como una lápida ¿No? Es Es Bastante Conmovedor Y la La imagen Es directísima ¿No? O sea Yo Me quedo sin palabras Bueno Yo creo que todos En nuestra Historia familiar Ahora que decías Ah no Tuviste una vida Muy truculenta O turbulenta No sé Creo que turbulenta Dijiste Creo que en todos Los sistemas familiares Hay muchas historias ¿No? Lamentablemente Pues O sea Lo que sucede En el mundo Yo pienso Que Aunque lo haga La mayoría El que lo haga La mayoría Es algo común Más no normal ¿No? Y lo que Normalmente Hacemos Porque la mayoría Lo hace Es fingir ¿No? Fingir Y estar Desconectados De nuestra Propia historia Y de nuestra Propia realidad A mí me ha tomado Mucho tiempo Estar en esta silla Hoy Por ejemplo Hablando de este tema Frente A unas cámaras ¿No? Sin sentir Ningún dolor En mi corazón Simplemente Habiéndolo Procesado Pero me tomó Toda mi vida Todos estos años De haberlo Trabajado De múltiples Formas ¿No? Entonces El poder Hablar De lo que es La historia Familiar Lo que es Tu propia vida De cómo Tú la has Experimentado Cómo la has Vivido No es cualquier Cosa Si nos ponemos A rascar Tendríamos que ver Qué vida No es turbulenta ¿No? O sea Realmente El ser feliz No tiene que ver Con las dificultades De la vida El ser feliz Tiene que ver Con tu decisión Con tu actitud Ante la vida No importa Lo que pase ¿No? Este Yo recuerdo A el papá De una maestra Que tuve Él estuvo En Auschwitz En el campo De concentración De Auschwitz Y cuando un día Tuve la oportunidad De hacerle una pregunta Le dije ¿Cómo fue Que usted Está vivo No tiene Noventa y tantos años Actualmente ¿Cómo fue Que le hizo? Y él dijo Este Yo gané La batalla Porque nunca Permití que el odio Entrara en mi corazón Nunca olvidaré Esas palabras Entonces yo creo Que Sí Tiene mucho que ver Lo que nosotros Nos ha tocado vivir ¿Cómo es Que nosotros Decidimos Procesarlo Revisarlo Comprenderlo Analizarlo Y asimilarlo Para vivir con ello No como una herida Invisible Que sangra Todos los días A donde voy Pero eso sí Estoy sentada Sonriendo Con un boquete En el alma Yo he pasado Por ahí Y sé Que la mayor Parte de la gente También Pero el poder Sanar ese boquete Y atreverse A mirar Esa herida Que sangra Invisiblemente Que sangra Y sangra Y no para De sangrar Es algo Que cambia La vida Del ser humano El poder Tomar Tu dolor Tu sufrimiento Comprender Por qué me duele Eso Y claro Que en mi caso Yo no tenía Ni idea Que lo que me dolía Era esta historia Pues esto pasó Yo nací en el 36 Yo nací en el 64 Pero todo lo que son Las consecuencias De tipo Transgeneracional Son las que Venimos muchas veces Cargando Sin darnos cuenta Entonces Pues comento esto Porque creo Que es bien importante Tomar esa decisión Y mirar Y sanar En este mundo Tan enfermo Con tanta locura Las guerras Siempre traen locura Entonces Lo estamos viendo En Bolivia Lo estamos viendo En Chile Lo estamos viendo Ahorita en Bogotá Lo estamos viendo En México Todos los días ¿No? Este La violencia Está unida Siempre a la locura Y sobre este tema Un poquito Si me permiten Me gustaría leer Un poema Que está dedicado Pues a los desaparecidos De México Y sobre todo Este A ese evento Que pasó Con los 43 ¿No? Famoso Que creo Fue un par de aguas Para muchos De nosotros Y este poema Este Se titula ¿Quién sino las moscas Pueden mostrarnos El camino? Ahí están Dicen las moscas Absortas En su danza Prehispánica Ahí están Insisten Murmurando Con un zumbido Incesante Ahí están Apuntan Las moscas Como plañideras Adentro Del espanto De esa noche Adentro Del monte Arriba Por el que algún día Corrieron Cuando eran niños Ahí están Los sueños Torturados Los pantalones Los pantalones Los pantalones rotos Un tenis Cuatro plumas Dos carcajadas Los vestidos Desgarrados Una libreta Las novias Que siguen Esperando Se preguntan ¿Dónde están? Ahí están Responden Las moscas Sobrevolando Los huesos El hedor Penetrante De los días La esperanza Mutilada El silencio Que gime Como un viento Desollado Ahí están Todos revueltos Abrazados Con la juventud Brillando Bajo los párpados Ahí están Vengan Por ellos Dicen Las moscas Unidas Haciendo Guardia Al amanecer Ahí están Dicen Inquietas Ambiguas Impotentes Respirando El olor Dulzón De la carne Amarga Ahí están Presentes Los cuerpos Que brillan Como pequeñas Luciérnagas Ahí están Las moscas Nacidas De la compasión Las moscas De la misericordia Ahí están Contando Lo que pasó Con sus alas Turbias Y su color azul Ahí están Los ojos Más tiernos Los más Transparentes Ojos Por los que Brotan Los árboles Luminosos Ahí están Los rostros Llenos De lodo Con el corazón Intacto Las huellas De sus pasos Sobre esta Oscura Piel Llamada Patria Ahí están Sus lenguas Besables Sus labios Agrietados Sus cálidas Gargantas Su afónica Oración Ahí están Las frentes Inclinadas Bendecidas Por sus madres Antes de salir De casa Ahí están Ahí están Los que nunca más Volvieron Calcinados Molidos Dispersados Aguardando Aguardando Ahí están Dispuestos Extenuados Con relojes De arena Y voces Invencibles Ahí están Con la mirada Profunda Y las pestañas Llenas De polvo Y aves Ahí están Los emilianos Los panchos Los chaparritos Los que sabían leer Los que serían Distintos Ahí están Las lupes Las citlalis Las juanas Y marías Las artesanas Las costureras Las enamoradas Eternas Ahí están Las moscas Que sobrevuelan La verdad Y ahí están Todos Con el polvo En los guaraches Y los puños Apretados Los padres Las madres Los hermanos Los abuelos Ahí están Los maestros Los albeñiles Los campesinos Las amas De casa Con su olla Humeante De frijoles Heridos Ahí están Los mataron Los quemaron Los aventaron Como quien tira Un saco de piedras En la orilla Del mundo Ahí están Dicen las moscas Con su rumor De letanía Recitando Los nombres Los apellidos La inmensa lista De los que nunca vuelven Pues yo creo que Hemos sido testigos De algo impresionante Y es el poder De la palabra El poder de la palabra Para convocatoria El poder de la palabra Para expresar Este tipo de cosas Que a veces Nosotros creemos Que son muy difíciles De abordar El poder De la palabra De regeneración Que tú mencionas Este Esto Que finalmente Cada quien Es responsable De sanarse Y yo creo que Abordas diferentes temas Para mí Eso es maravilloso Porque muchas veces Creemos que la poesía Solamente tiene un cauce ¿Cómo es que escribes poesía? ¿Tienes algún proceso creativo? ¿O simplemente escribes Y lo haces Y ya? Bueno pues Este Recuerdo que Esa pregunta Se la hice Hace muchos años A un maestro De la SOGEM Y recuerdo Que Aline Peterson Y me dijo Hay dos maneras De escribir De forma Predeterminada O de forma No predeterminada La forma Predeterminada Es Voy a escribir Voy a sentarme Quiero hacer Un poema Sobre El amor Esa es una forma Predeterminada De escribir Poesía La forma No predeterminada Es cuando No tienes Algo en la cabeza Una Una decisión De lo que yo quiero hacer Y de pronto Te encuentras Haciéndolo En mi caso Este Pues yo empecé A escribir De forma No predeterminada A los seis años Recuerdo Que escribí Mi primer poema Que tenía que ver Sobre el mar Las sirenas Etcétera ¿Por qué? Porque sentí Un impulso Muy profundo Yo creo Que ese Impulso Estaba conectado Al amor Que sentía Por mi abuelita ¿No? Entonces Bueno Escribí Mi primera canción Y Ya El tiempo Pasó Y volví A escribir A los 21 años Cuando vine A México Nuevamente Era otra vez De forma No predeterminada Entré A la UNAM A la SOGEM Y ahí En un momento Dado Empecé A Decidir ¿No? Pues quiero escribir Un libro De tal manera Y de tal otra Y así fue Que empecé A hacer Entonces En ambas Facetas Digamos Empecé A experimentar En un momento Dado Dejo De escribir Y dejo De escribir Muchísimos Años Y volví A escribir Precisamente Cuando Desaparece En los 43 Que unas Amigas Una amiga Muy querida Poeta También Me dice Oye Vámonos A la Marcha Estuvimos En la Primera Marcha En el Contingente De poetas En el Ángel De la Independencia Leyendo El primer Pase De lista Y empezamos A hacer La marcha Fui Como a Siete Ocho Marchas Seguidas Y En una De esas Marchas Bueno En todas Las marchas Más bien Una de las Preguntas Que Gritábamos Todos Eran ¿Dónde Están? ¿Dónde Están? Y en un Momento Llegué A mi Casa Y Sentí Lo que No había Yo sentido Años Atrás Que fue La energía De la Poesía Que te dice Te sientas Y escribes Y yo era así Como Pero ¿Cómo? Pero si yo ya no me dedico a esto O sea Si ahora yo doy terapias ¿Cómo voy a Ponerme a escribir? Mis hijos de hecho Ni siquiera sabían Que yo escribía Porque Ni se lo había Informado Desde que nacieron Los mantuve Como al margen De todo eso Y les dije Voy a escribir No me Interrumpan Y me encerré Un fin de semana En mi Cuarto Y ese ¿Dónde Están? Seguía Y seguía Y seguía Y por eso surgió Ese poema Que dice Ahí están En donde Pues empecé A A recordar ¿No? Un poco Esa alegoría De la putrefacción ¿No? De los valores De todo Que son Las moscas Un poco La guía Porque pues Digamos que Las abejas Siempre frecuentan La miel Pero las moscas Frecuentan La caca La caca Es símbolo De lo podrido Pues ¿No? Entonces Estas moscas Representan Un poco Lo La podredumbre ¿No? De ¿Cómo es posible Que desaparezcan 43 estudiantes? El problema No es que Desaparezcan 43 estudiantes El problema Es Quién los desapareció Y porque hasta El día de hoy No lo sabemos ¿No? Ahí está Lo podrido Del asunto ¿No? Entonces Ahí fue que A raíz de esa experiencia Volví a sentir El impulso La energía De la poesía Que te dice Siéntate Y Escucha Sí Y es Espectacular ¿No? Que nosotros Tengamos esta oportunidad De estar aquí Oyéndote Estar aquí Compartiendo Estas palabras No solamente Tu poesía Sino también Tu experiencia Como escritora Yo agradezco Infinitamente Que nos hayas Acompañado El día de hoy Carmen Y Quiero agradecerles También a ustedes Por habernos Escuchado Por Estar aquí Compartiendo La palabra Por el arte Sí Claro Y bueno Ya para finalizar Carmen Esta palabra Compartida ¿Algún consejo Que gustes dar A los jóvenes Entusiastas Estudiantes De las escuelas Secundarias Técnicas? Bueno Yo no soy Buena Para dar consejos Pero sí Este Alentarlos ¿No? Alentarlos A que Primero a que vivan ¿No? Pero en A que vivan Experimenten Su vida Pero sobre todo A que no se desanimen En esta vida Cualquier Actividad Que realicemos Tiene que ver Con la resistencia ¿No? No es fácil Empezar algo Y dejarlo El que empieza algo Y lo deja Tiene muy poco Muy pocas posibilidades De éxito Para lograr El éxito En la vida Uno necesita Perseverencia Necesita Ser Experto En el arte De caer Y levantarse Así que chicos O sea Hagan lo que hagan Tengan resistencia Se caen Se levantan Se caen Unas lagrimitas Se levantan Y siguen Entonces Así Escribiendo Haciendo poemas O cualquier otra cosa ¿No? En la vida Realmente Lo que es importante Es eso Hasta Con las relaciones De pareja Con las relaciones Familiares Estamos acostumbrados A este tiempo De desecharlo todo No No me agrada A Dios No me satisface A Dios No nos comprometemos No hay un real compromiso Cuando realmente Uno dice Creo en esto Llámese esposa Hijo Perro Libro Viaje Lo va a lograr ¿No? Entonces Eso es lo único Que me atrevería A decirles ¿No? Muy bien Pues Karen Muchísimas gracias Por haber venido Es un honor Fue un honor Muy grande Poder estar aquí Entrevistarte Escucharte Escuchar tus experiencias De vida Y también tus poemas Entonces Pues siempre es gratificante ¿No? Entonces gracias También a Xochipilli Por conducirnos siempre Y bueno A nuestro amable público Que está con nosotros siempre Al público más joven Que justo Bueno pues Ha presenciado Todo esto A lo largo De estos minutos Entonces pues Agradecerles a ellos también Y así mismo A la producción De DGSTV Que hace posible Este programa Y bueno Nos despedimos Con mucho gusto Con mucho entusiasmo A mí también Me llegaron Estas palabras Este consejo Lo voy a tomar en cuenta Ya para mi vida Viniendo de ti Carmen Y los esperamos En la siguiente semana Con otro programa Impresionante En la palabra compartida Hasta la próxima Hasta la próxima